Voy a quererte el resto de mi vida. Me basta con que me quieras el resto de la mía. Por favor, tienes que creerme, yo la quería. ¿Qué siente un asesino como tú al quedar impune? Pídele a Dios que salve tu alma. Te pediré al diablo que castigue al que la mató. A mí no tienes que convencerme, yo te creo. ¿Por qué me protegéis? Porque si le echo algo, es que soy un monstruo. ¿Qué aspecto tengo? ¿No me notas nada raro? ¿Los cuernos? ¿Pero qué son? ¿Sabes qué creo que deberíamos hacer? Debería machacar unas oxicodonas y es ni fármelas. Todo el mundo se está volviendo loco. Creo que es por mí y por estos cuernos. Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama. Yo no la maté, padre. Y ahora la gente empieza a decirme cosas que no quiero oír. Soy mala, malísima. ¿Soy lo bastante guapa para salir por la tele? Tengo que averiguar quién mató a Merrin y hacer que confíese. Ik, yo nunca le haría daño. ¡Dime! ¡Cuéntame todo lo que ha pasado! Admite que la mataste, me vendría muy bien la exclusiva. Tengo una idea. ¿Por qué no os veáis a palos entre vosotros y el que gane me entrevista a mí en exclusiva? ¿Qué haces con una serpiente en el cuello? Es mi nueva amiga. ¿Esos son cuernos? Pues claro que son cuernos.